Una persona falleció en su motocicleta, al parecer se dirigía con dirección aquí por la colectora norte e impactó justamente con un vehículo, al parecer ha sido un choque frontal. Estamos en la colectora norte de Juan José Paso, del parque metropolitano. Es concretamente el lado sur del parque metropolitano, Tano. Ha quedado la moto justamente en la colectora, está trabajando personal de tránsito en la zona. Por cuestiones de respeto nos hemos alejado a la situación, concretamente para que trabajen tranquilos personal policial y también de preventores. Esto ha sucedido hace muy poco, Tano, y están llegando distintos amigos, familiares. Entonces, se trataría, Tano, y esto lo ponemos en potencial hasta confirmarlo, de un profesor de la liga de Maipú. Lamentablemente tenemos que dar hoy esta información, un accidente entre un conductor de una moto y el conductor de un vehículo. ¿Por qué digo que esta zona es bastante peligrosa para transitar? Porque muchos conductores toman como opción, aquí en Maipú, y lo conozco bien por vivir en el lugar, pasar por debajo del puente, empalmar por la colectora norte, al lado del parque metropolitano, y subir luego por este acceso que tiene uno hacia Paso. Claro. Claro, cuando sube uno, se enfrenta a los vehículos que van por la colectora, porque la colectora tiene doble sentido de marcha. Pero, Pablo, me permito sumarte que está... Creemos que producto de esto se ha originado el choque, ¿no? Sí, está muy mal señalizado, Pablo. De tener que cruzar uno de los dos, ya sea o el conductor de un auto o el conductor de la moto, tienen que cruzar sí o sí el doble sentido de marcha y allí se ha producido el impacto.